En México, un iPhone 13 Pro Max reacondicionado de 128GB cuesta más de $13,000 pesos. Esos son unos $760 dólares, o lo que es lo mismo, casi $3 millones de pesos colombianos. A decir verdad, mucho dinero, yo para ganar eso tengo que trabajar como 3 meses y ahorrar 2, por lo que realmente me quedé sin comer un tiempo para poder comprar estos equipos y hacer este video. Así que agradezco muchísimo si compartes el video, dejas tu me gusta y también tu comentario. Y algo que me di cuenta después de haber gastado un montón de dinero en un iPhone es que no tenía mucho sentido, puesto que el poco X6 Pro que cuesta la mitad o menos lo supera. Pero eso no se los vengo a decir, sino que se los vengo a mostrar y a demostrar en este video. Pero antes de empezar es importante que conozcamos un poco qué estamos comparando, cómo y por qué. El 13 Pro Max hace parte de la generación de dispositivos Apple lanzados en septiembre del 2021 para competir con los teléfonos Android de gama alta del 2022, esto porque Apple suele acostumbrar a lanzar sus dispositivos de esta forma, a diferencia de por ejemplo Samsung que lanza su serie Galaxy S a inicio de año. A algunos lo consideramos el mejor iPhone calidad precio ahora mismo. Y es que sus características técnicas, a decir verdad, no están nada mal. Tengamos en cuenta el hecho de que es por ejemplo un teléfono que se destaca por tener una autonomía excelente, es decir, la batería a la pila le dura muchísimo. Y eso no es algo muy común de decir en los teléfonos de Apple, es más bien todo lo contrario, ya saben, el meme iPhone no le dura la batería. Bueno, con este es al revés. Tenemos 4.373 mAh que si los comparamos con los más de 5.000 que tienen la mayoría de teléfonos Android en promedio nos puede parecer poco, pero si tenemos en cuenta que los iPhone rara vez pasan de los 3.000 entonces es muchísimo. Hasta ahora sigue siendo una de las mejores baterías que se pueden encontrar en un iPhone, haciendo que incluso existan personas que reporten tener hasta dos días de uso con este dispositivo. Eso sí, por la carga rápida ni preguntes porque como ya sabrán en Apple esto no existe, no hay. Pero lo que sí hay en su interior es un poderosísimo chip de 6 núcleos, sí, 6, Apple hace sus procesadores de 6 núcleos y no de 8 como la mayoría de fabricantes Android. Bastante curioso esto, me pregunto por qué, si alguien sabe déjenmelo saber en los comentarios. Eso sí, con una frecuencia de reloj en gigahercios que puede llegar hasta los 3.23. Más de 3.200 MHz es muchísima potencia la que pueden alcanzar sus núcleos que aparte tienen una arquitectura envidiable. Es por ello que tan solo necesita una GPU de 5 núcleos y 6 GB de memoria RAM, eso sí, del tipo LPDDR5 para poder mover todo sin ningún problema. A pesar de su edad, el 13 Pro Max sigue siendo uno de los iPhone más potentes que hay, de hecho uno de los celulares más poderosos en el mundo actualmente, por lo que es capaz de mover cualquier juego o aplicación actual. Esto se debe a que Apple no suele hacer una evolución muy grande o un salto cuántico de una generación a otra, sino que más bien es incremental poco a poco, por lo que la diferencia entre el iPhone 13 y el 14 es casi imperceptible. Para percibir realmente una diferencia entre dos iPhone, tenemos que saltar un par de generaciones, por ejemplo del 11 al 14. Allí sí que podremos ver un enorme cambio, sobre todo en los modelos Pro Max. De ahí que cuando sale un nuevo iPhone, todo el mundo dice, pero no cambió nada, es igual al del año pasado, o el cambio fue muy mínimo, cosas así. Sobre todo cuando los teléfonos ya llevan un tiempo en el mercado y por esto se hacen más asequibles, pero siguen siendo buenas opciones. O eso pienso yo, no sé qué crees tú, déjamelo saber en los comentarios. A nivel de pantalla, este iPhone tiene un panel de 6,7 pulgadas del tipo OLED, el cual ocupa el 87% de su superficie útil en el frontal y cuenta con una tasa de refresco de hasta 120 hercios. Aquí es cuando recién Apple se dio cuenta que esto existía, luego de que los fabricantes Android llevaban como 5 años implementándola. Ya saben, la empresa más innovadora, diría este güey. Pero ahora pasemos al maravilloso Poco X6 Pro. Ese celular al que ya le he hecho como 20 videos y le voy a hacer otros 45 más. Porque tal y como dijo este suscriptor, efectivamente no sé ni cómo decirles que es el mejor calidad-precio de todos los tiempos hasta ahora. Ah, por cierto, ya salió el Poco F6. Bueno, denle amor a este video y compro ese también. A estas alturas voy a terminar comprando todos los celulares que salgan al mercado. Eso no es rentable. Si te gusta mi contenido y quieres apoyar al canal, te invito a que te unas como miembro de pago. Por solo un dólar al mes podrás financiar la creación de estos videos. Ahora bien, luego de pedir limosna, hablemos un poco acerca del contendiente de este iPhone. Por cierto, lo que he estado poniendo de fondo todo el tiempo es la prueba de rendimiento que nos va a decir cuál de los dos es mejor teóricamente. Lo que pasa es que lo he ido comentando encima para que no se haga súper aburrido como hacen otros youtubers. No había entrado en materia, pero se llama Benchmark. En este caso estoy ejecutando dos. Primero ejecuté el AnTuTu y después el Geekbench. Los que hayan visto mi video en el que comparé justamente este Poco X6 Pro con un Red Magic 9 Pro sabrán que esta aplicación funciona asignando un puntaje a los teléfonos de acuerdo a cómo se comporten tras ejecutar diversas pruebas. A pesar de que han sido cuestionadas en numerosas ocasiones por supuestamente favorecer más ciertos fabricantes o ciertos modelos de procesador en específico, los benchmarks son más bien un punto de referencia en un indicador definitivo de la calidad o el rendimiento de un equipo. Sin embargo, como digo, nos ayuda muchísimo a darnos una idea de qué celular es mejor y qué celular es peor. De entrada, el Poco X6 Pro es muchísimo más económico de lo que en un futuro próximo será el iPhone 13 Pro Max, puesto que lo más caro que puede llegar a conseguirlo es en poco más de 300 dólares. El iPhone, estando muy 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 económico a 600, que muy buena suerte si lo consigues así, seguiría siendo el doble. Por lo que efectivamente aplica lo que estoy diciendo, el Poco X6 Pro cuesta la mitad o, lo que es lo mismo, el iPhone 13 Pro Max cuesta el doble. Espera, le pregunto a mi novia. Sí. En Antutu ambos teléfonos obtienen puntuaciones similares, lo que es curioso si tenemos en cuenta la enorme diferencia que, como ya he repetido un montón de veces, existe en el precio. Pero es aún más curioso cuando nos paramos a analizar y a detallar y nos damos cuenta que el teléfono más económico es justamente el que tiene más puntaje, es decir, teóricamente el más potente. Al mismo tiempo, es el que menos dinero cuesta de los dos, no tiene sentido. Incluso Antutu ofrece un desglose individual de qué consiste cada parte de la puntuación, como por ejemplo experiencia de usuario, la cual es mucho más alta en el iPhone, dado que tiene un sistema operativo optimizado 100% para él, mientras que el Xiaomi utiliza Android, que encima le monta la capa HyperOS. Sin embargo, al hablar de potencia bruta de músculo, sobre todo en la parte gráfica, el Poco arrasa brutalmente. Y es que se trata de una máquina más enfocada en la potencia. Los iPhone, recordemos, históricamente han sido más teléfonos, digamoslo así, de lujo, premium. El Poco X6 Pro no es ni pretende ser un teléfono lujoso. Es como uno de esos autos que tú ves así todos hechos de la verga y cuando te quieres dar cuenta son súper rápidos y tienen más caballos que un Ferrari. Bueno, algo así. Aunque quizá esté exagerando, porque decir verdad, el diseño del Poco X6 Pro no está nada mal. ¿O qué piensas tú? Hicimos la prueba de ejecutar Call of Duty Warzone Mobile en ambos dispositivos, y el rendimiento, a decir verdad, es idéntico. Si es que prácticamente no se nota diferencia alguna. Ambos equipos son capaces de mover el título a una alta tasa de cuadros por segundo bastante estable, lo que nos permite gozar de una buena experiencia. Sin embargo, ambos tienen también los mismos problemas, sobre todo con este juego. Bueno, a decir verdad, todos los teléfonos y todos los dispositivos existentes en el mundo tienen problemas con este juego. En este caso, puntualmente lo que sucede es que en el iPhone, los gráficos pueden llegar a ser más altos que en el Poco. Este no deja aumentar la calidad gráfica tanto como sí lo permite hacer el iPhone. Teniendo en cuenta la diferencia de precio y lo que pueden ofrecer estos dos celulares, ¿cuál te comprarías tú? Déjamelo saber en los comentarios. Si quieres que algún día te regale un celular, simplemente sígueme en Instagram. Enlace te lo dejo en la descripción y en el comentario fijado de este video. Y una vez allí, únete a mi canal de difusión. Nos vemos luego, cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores, y mira esos otros dos videos que te dejo por aquí. No sé cómo hay gente que dice que mi voz es IA. ¿Acaso una IA podría hacer esto? No, no creo, yo no creo, o no sé ustedes qué piensan, ¿soy una IA? No, no sé siquiera.